Bueno, le preguntaron, le sacaron el tema Guita a Lali Expósito y le preguntaron cuánta platita tiene guardada. Sí. Cuánto hizo. Tiró un número. Sí. Y bueno, revuelo en la red, esas cosas. En general, a los famosos no les gusta hablar demasiado de números. Tiró ese número. Vamos a ver el informe. Parece que la popular actriz y cantante Lali Expósito, en su afán de promocionar a una nueva serie española que protagoniza, terminó sentada en un picante programa de la tele de aquel país, en donde le hicieron una pregunta un tanto impúdica en relación a la cantidad de morlacos acumulados en su haber. Inquietud que la popstar argentina trató de responder con un improvisado chascarrillo que generó gran revuelo en las redes. Hoy en día, hasta postear qué lindo sol que hay genera gran revuelo en las redes. En facto. La polémica de una Lali Expósito. Ya tengo miedo. Que muy divertida, cuando se atrevieron en un programa de España a preguntar de cuánta plata tenía. Yo me voy a crear. Un delirio, ¿no? Para que los españoles con esas preguntas que ya no saben qué preguntar. ¿Cómo pe? Fíjate esto. ¿Dinero en el banco? ¿Qué es este tipo? Recordemos, con todo el background que hemos dicho, llevas trabajando. El número hay que decir. 21 años. Sí. Tengo una estrella allí desde toda la vida, para esto, muchas cosas. Muchos años en la industria petándolo mucho. ¿Qué quiero en mi casa? Dinero en el banco. Dinero en el banco. Patrimonio. ¿Qué le contesta? Siempre le invertí muy bien. Le compré la casita a mis papás. Él parece muy bien. Así cositas. Buen gesto. Ese gesto precioso, pero... Uno lo hace muy feliz. Mi casita, mi propia casita. Eso es muy bien. Eso es muy bien, ¿no? Y ahora el dinero. Hay que decir el número, ¿no? Sí. Y bueno, si vos querés. 20 millones. ¿Cómo? 20 millones. Muy poca plata. ¿De pesos devaluados o...? ¡Claro, cariño! ¡Arriba las mujeres! Pesos de mierda devaluados. ¿Cómo? Pesos de mierda devaluados. La guita, la billuya. No sirve de nada. Para vos son dos euros de mierda. El fazuli. 20 millones de pesos es esto, ¿eh? Claro, con esto te compras. Un pene de plástico. Tweet del aliexpósito. No es cifra real. Así tenga un peso o millones, jamás hablaría de eso. Por educación y por privacidad, claramente hice el chiste de la devaluación para reírnos allí. Hoy estaba leyendo comentarios sobre esto. ¡Qué estúpidos! Después de enterarme que tiene 20 millones en el banco, oficialmente quiero decir que voy a ser como el aliexpósito cuando sea grande. Los que empiezan a decir, ¡ay, pero son un montón de sueldos! ¡Qué garrón ser el aliexpósito y tener solamente 20 millones de pesos de mierda en el banco! ¡Pobre el aliexpósito! 20 millones. ¡Barrida! Capaz que por ahí si el aliexpósito en el momento se le encendía la luz, decían, ¡ojo que 20 millones nuestros son 115 mil euros de ustedes! No, que compran, no se gana comprar un departamentito. O sea, 20 millones por ahí les sonó una locura. Pero, mirá, un habitante de Luxemburgo gana unos 60 mil euros anuales. Unos 5 mil, ganan, es uno de los países que más ingresos tienen, per cápita, por ingresos. 5 mil dólares mensuales promedio. O sea que, un luxemburgués soltero que no tiene gasto, que vive con los padres y gana esa guita, en dos años junta a la de Lali. Igual, más allá de todo, ella es joven, talentosa, trabajó toda su vida, no le chorió la plata a nadie, tiene el derecho de tener toda la plata que quiere. Y felicitaciones por Lali, que la verdad que se merece los que juzgan y dicen, ¡oh, me parece una babada! Otra de las cosas que tampoco se dice por televisión. No, en realidad no tendría que existir la televisión, no, porque no se puede hablar... Gracias, Horacio, por decirlo. Si no hay un gallego boludo que hace esa pregunta, no tenemos que... Sexo. Preguntá cuánta plata tiene uno. Sí. ¿Cómo funciona en el sexo? Son todas giladas, que... Bueno, bueno, hoy no te viene nada bien, amigo. A mí lo que me parece... Hoy no, Horacio, dale. Que te venga bien. A mí lo que me parece, Marlo, es la pregunta ni la respuesta. Es la gente que juzga. En poca plata. Pero no fue una linda manera igual. Para una star como Lali Espósito, presumimos que, como dice Horacito... Es poca plata. Es poca plata. Bueno, pero ella le compró la casa a los padres. Al margen de sea mucho, sea poco. Me parece que fue una linda manera de sobrellevar la situación, porque le podría haber dicho, ¡che, no te digo nada! Y corta la entrevista, corta la fluidez con que venía. Ella entiende. El hater. Y la hater... Siempre va a estar. Si no tengo un peso, ¡eh, no te cree nadie, rata! Exacto. Si decís, tengo un dinero... ¡eh, no ves la crisis que está muy buena! Claro. Siempre van a decir algo así. Lali, un beso de la gana y viso. Aparte es fan de Bendita, Lali. Ah, anda muy bien la serie, la serie que está protagonizando. Lali, Bendita es su programa favorito. Total. Seguro lo está viendo. ¿Qué ibas a decir? Yo la junté con Pana. Vos tenés mucho que repartir, ya lo sé. Si no fuera por eso, te compras una bodega. Yo sería rico. Bueno.